Hola que tal, soy Socrans637 ¡Eeeh, eeeh, 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 eeeh! ¿Tocábamos a empezar? Corro un poco, mueve el culo No quiero que me maten nada más empezar Ya sé que hace un montón que no subo vídeos y... Madre mía, están por todos lados esta gente ¿Qué venden aquí? En serio, quiero poco Me dieron por todos lados nada más empezar Y bueno, ya hace un montón de tiempo que no subo ningún vídeo La verdad es que... Voy a empezar otra vez a saco... ¡Eeeh! Ese cadáver haciendo la estrella Pero bueno, pero... ¿A qué estamos jugando aquí? Madre mía, ¿cómo empiezan las cosas? Como veis la partida está un pelín empezada, un pelín bastante ¡Oye! Oye, a ver, nos aclaramos Cómo va el rollo Y hace un montón que no subo vídeos Esta semana voy a empezar a saco con los vídeos No sé si escucharéis un ruido de fondo La verdad es que yo lo estoy escuchando, me está rayando un montón Pero... No quita nada eso Estoy aquí jugando a Battlefield 3 Esto es Gran Bazar y la verdad es que hace un montón de tiempo Que no juego a este juego Es un juegazo Creo que es para mí el mejor Battlefield Al menos es al que le tengo más cariño y al que... No más tiempo le eché, pero... Sí al que me gustaría haber jugado un poco más La verdad es que me ranta que me fastidia bastante que haya flotan poca gente jugando ¿Vamos? Vale, vale, este se ha muerto, gracias compañero ¿Hay una granada eterna ahí? Ah, no, vale La acabo de matar, la granada acaba de matar a mi compañero No sé cómo es... Madre mía, ese RPG RPG de vuelta Nos vamos a meter aquí Y como veis, voy a empezar un par de series esta semana Veréis como lo que sería un trailer pequeño No es un trailer No sé cómo lo llaman las televisiones Pero cuando van a hacer una serie Hacen como un breve... Un breve clip Donde enseñan más o menos lo que va a ser la serie Pues eso es lo que voy a hacer yo Hablando un poco de fondo Y también unas imágenes que veréis del propio juego La verdad es que yo lo veo bastante buena idea Aunque no tengo un PC con que editar Pero... Pero es lo que voy a hacer Así que... Madre mía, este hombre está aquí ¡Oh, qué pena! Así que hoy mismo veréis un breve clip de esos Y... Y mañana, o sea, el próximo día Seguramente sea el jueves El miércoles veréis otro distinto Va a ser uno de un Let's Play o Warthru No sé cómo llamarlo Ya os digo que es... Jujito yo, un amigo disfrutando De un juego que ya salió hace poco O sea, hace poco Ya salió hace un rato Pero qué drogas se mete este hombre ¿Cómo metieron eso ahí? ¿O no? ¿Para adentro otra vez? ¡Madre mía! ¿Desde cuándo se puede meter el bicho ese ahí? Bueno, ya os digo Es un Warthru La verdad es que no sé la diferencia que tienen Pero vamos a ser dos colegas Disfrutando de un juego que nos encanta Y no os voy a decir del juego Hasta el día del clip este que llamo yo Así que... Espero que os vaya a gustar La verdad El canal va a empezar a tope de nuevo Y este hombre se va a morir ¿O no? ¿Sabes? Mi perro está ladrando Lo siento mucho La verdad es que eso... No No lo... No puedo controlarlo yo Que ladro no Pero bueno Ya veis Vemos... ¡Madre mía! ¿Pero cuánto vamos? Me he matado un montón de veces Cuatro veces ¿Sabes? Tengo una puerta Diente No sé si escucháis ruidos en el fondo ¿No? Espero que no Pero bueno Vale Ya os digo Empezar esta semana saco Voy a empezar hasta el 16 de septiembre Que va a haber una pequeña sorpresa Voy a ir a un sitio bastante Bastante guay Supongo que Sabéis lo que pasa El 17, 18 y 19 Pero si no lo sabéis No os lo voy a decir tampoco Así que hasta ese día No veréis ningún vídeo en el canal O sea Vais a ver todos los días vídeos en el canal Y esos tres días seguramente no suba ninguno Ya os digo que los fines de semana Seguramente me dedique más a preparar los vídeos Que a... Que a subirlos Seguramente un sábado o un domingo ¡Uy! 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 ¡Madre mía! Estoy empanadísimo Bueno Ya os digo que Esos... Los sábados y los domingos No sé si subiré el sábado Pero seguro que el domingo no subo ninguno A no ser que sea muy especial O algo que me apetezca subir Un vídeo extra Una cosa así Pero bueno Voy a intentar subir vídeos todos los días No sé si voy a ser capaz Ya os digo Aparte de los Lesplay barra Warthru Más una serie de Minecraft Que tengo preparada Igual me agencia un Lesplay yo En que... Ese sí que me voy a dedicar más a comentarlo Y lo juegue comentándolo Que el otro Porque seguramente con el compañero Con mi amigo Eh... Me dedique más a disfrutar el juego Que a... Que a comentarlo Seguramente puntualmente Comentemos algo del juego Que nos parece O... Paridas estas Pero... Seguramente nos dediquemos más a... Disfrutar el juego Y pasárnoslo bien Espero que os guste La verdad Hay mucha gente que hace eso en Youtube Y... A la gente le suele gustar Aparte es un juego que... No tengo visto mucho Seguramente alguien lo subió Hay de todo en Youtube Pero... Es un juego que la verdad Creo que no vi en Youtube A ningún Youtuber que sea... Que destaque mucho Por ejemplo No sé Esta gente que tiene un millón de suscriptores Así creo que ni toco ese juego Y a mí... Personalmente es un juego que me encanta La verdad es que... Jugué a los anteriores y... Y es un juegazo No os voy a decir el nombre Ya os lo digo Hasta el... Hasta hoy por la tarde Que seguramente saque Ese clip Y si no es hoy Será el miércoles Porque... No sé que voy a subir primero La serie de Minecraft O el Warthruque este Yo no quiero Yo... Yo hago paredes O sea Rompro paredes ¿Qué? A ver No me retes O sea Ahí está Madre mía Se ha reventado todo raro Bueno Para hablar de algo más La verdad Sabéis que... Seguramente aparte de... Anda La estrella de servicio Con la CW La verdad es que no está nada más Bueno Aparte de subir... Contenido así De variado Tipo Minecraft Tipo... Algún lesprey De un juego así Que vaya a salir O que ya haya salido Hace un tiempo Seguramente suba... Mucho Battlefield Mucho Battlefield Entre comillas Igual subo uno A veces dos vídeos a la semana Me cago en mi perro No se puede estar calito ¿No? Incapacitado Este hombre se va a salir Ayuda para matar Bueno Está ahí la ayuda para matar Vale Así que... La verdad es que... Subiré bastante Battlefield Tanto 1943 Battlefield 3 Battlefield 4 Battlefield Bad Company 2 Pero ya os digo que... El Battlefield Bad Company 2 Lo pusieron gratis Lo estuve jugando Y... Lo pusieron para Xbox Gratis Y... Lo estuve jugando Y para encontrar una partida Las puedes pasar bastante mal O sea... Hay muy poquita gente Jugando online Y me fastidia bastante La verdad es que es un juegazo Me da pena No haberlo podido disfrutar En su momento Cuando... En su fecha de salida O... Una... O así Así que... Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno Pilló un Battlefield El mío fue el 3 Más o menos en su fecha de salida No fue exactamente cuando salió Pero sí... Poco después Y bueno Habréis visto un breve corte Pero es que me entraron en la habitación Y la verdad Tampoco pasó nada interesante No más de nadie Es más Me morí Pero bueno Estoy aquí... Otra vez Unfaller Bueno Como os decía El Bad Company 2 Es un juego que me gustaría haber disfrutado Y el 3 fue el que pillé Más o menos desde que salió Fue un juego que... Me lo compré gracias a un amigo Y jugué con él Y me lo pasé genial Y desde entonces Pues le eché bastantes Bastantes Olivos de zapatos Seguía echándole bastante Más a calo Porque... Porque bueno Había poca gente Que jugase a este juego Y no conocía a mucha gente Que se pusiese Horas y horas A jugar La verdad es que Muchas veces jugaba solo Otras jugaba con amigos Por supuesto Pero bueno La verdad es que te lo pasas bien ¿No? Son experiencias distintas Jugarlo solo Que jugarlo con amigos Y te lo puedes pasar Muy bien De las dos maneras Pero siempre está más gracioso Jugarlo con compañero ¡No! Me ha sido un enemigo Me cago a la leche Bueno El Battlefield 4 Fue el que compré Nada más salir Lo había reservado meses antes Y este hombre Ahí está Me curaron Gracias compañero Nos vamos a ir para atrás Uf A ver Echadme vida aquí por favor No, no, no Franco, Franco, Franco Nos vamos Vale ¡Hola chaval! Viaje 36 Bueno Y con el Battlefield Heartland Ya me lo tengo reservado Lo tengo reservado Desde... Hace un par de semanas Desde que compré Las entradas Para el viajecito este Que vamos a hacer Ya os estoy adelantando demasiado No os dije antes Que iba a ser un viaje Que iba a ser una sorpresa Pero ahora va a ser un viaje Así que Ya tenía las entradas Ya fui a comprarlo Y reservé el Heartland La verdad es que Es un juego que Me trae bastantes buenas expectativas No sé como lo veis vosotros Y espero que Que sea así Pero bueno Igual La cago al comprarlo O igual no Yo creo que va a estar bastante guay Aunque No tuve La suerte De probar la beta Pero Pero bueno La beta estaba solamente Para PC Y para Play 4 Y salió en junio Yo no tengo ni PC Ni Play 4 Y no pude probarlo Espero que lo saquen para consola El juego sale en marzo Y aunque A un montón de meses Así que Malo será Que no saquen Más betas Que no habrá más betas Por ahí Y que Podamos probarlo Los demás Los que tenemos consolas Y parejas Parejas así Pues a la PSP No va a jugar A Battlefield Heartland Como Como comprenderemos Pero bueno Siempre estaría bien Poder probarlo En Las consolas En las que vaya a salir Y creo que para Play 3 Y para Play 4 Si que va a estar Disponible Así que Play 4 no Para Xbox 360 Y para Play 3 Si que va a estar disponible Y yo creo que el PC No lo voy a poder conseguir Hasta dentro de Unos más sencillos Y seguramente Cuando lo tenga No tenga mucha idea De cómo usarlo A la hora de jugar Con teclado Porque no tengo Mucho manejo Aunque todo es práctica Seguramente Le tenga que echar Un montón de horas Para poder cogerle Tranquillo Pero seguro que al final Me acaba gustando más Que Que el mando No sé por qué me da Siempre hay algunos juegos Que Te manejas mucho mejor Con Con mando Que con teclado Pero Yo creo que Si teclado A vosotros no tienes un teclado Seguramente Muchos lo sabéis Muchos de los que jugáis En Madre mía Sabales Me escuché Yo que dio gusto Muchos de los que jugáis En PC Os gusta mucho más El teclado Que Jugar con mando Y Me parece normal La verdad es que Lo veo en un mazo cómodo Y Me encantaría tener Un PC bueno Para poder jugar Así que Estoy deseando que llegue Que pase un mes O dos Y pueda Pillarme Un PC No creo que sea Mucho más tiempo La verdad es que Tengo ganas Y hay un montón De juegos Que Puedes tener Para PC Y te los puedes coger Gratis Podríamos decirlo así Y Poder jugar Igual que Si los compras Es que Si pagases 70-80 pavos Por ello Que la verdad Es que es un castizal Pagar 70-80 euros Por un juego Que Igual usas Solamente Dos o tres horas Ya no digo Un Battlefield Un Battlefield Sí que pago el dinero Que vale un Battlefield Pero Pero pagar 70 pavos Por un juego Que vas a jugar 10 horas No No me parece Muy rentable No sé como lo veis Igual lo puedes alquilar Ya lo digo No hablo de Cogerlo pirata Pero Si lo puedes coger Gratis Y Jugarlo igual que Si pagases por él En vez de que te atraquen 70 euros Por un juego No tiene que estar De todo Ya os digo yo Ya os digo que no es muy ético A la hora de hacer eso Pero Si bajase un poco el precio de los juegos Que no creo que les costase tanto Ya con todos los DLCs que le meten Y con toda la mierda que nos hacen pagar por ellos Yo creo que podían bajar al menos 20 euros incluso El precio de un juego O sea Pagaré Por ejemplo Voy a poner un ejemplo de un juego Yo al Borderlands Si que pagaría lo que vale De hecho Lo tengo comprado Tengo su Su sonpage y todo Y todo por rebajas Que Que salieron Y Cosas así Yo el juego me lo alquilé cuando salió Me lo pasé Y después me lo compré En el forma de alquilar Pues está bien para probar un juego Pero hay un montón Que No tienen un multijugador Y te vale lo mismo Que uno que tenga un multijugador La verdad es que Es un pelín de ataque Por ejemplo El CIEF Creo que no tiene ningún tipo de multijugador Y Es un juego que Madre mía la mina antitanque Un juego que Está muy bien Igual si que pagaría los 40 euros Que vale 45 No se si son incluso 50 Pero Es que 50 euros Son mucha pasta Para un juego que no tiene multijugador Por mucho gráfico que tengan Por mucha buena movilidad De los jugadores 50 euros Duele bastante Podría bajar un poco A los juegos que no tienen campaña Y O sea Que tienen solo campaña Solo multijugador Y poner un precio un poco más Asequilbe Para el cósmico Del Del hombre Del hombre De la especie humana A ver si conseguimos Asestable esta granada Creo que no va a llegar Si viera Pero están aquí estos hombres Veamos Se va a meter el otro Con el veterinario Vale va A ese le doy No Voy a intentar rodear Por otro lado Bueno Así que ya digo Yo un batter Igual un Call of Duty también Porque tiene un multijugador Que no está del todo mal A la gente le suele gustar A mi también me gusta A veces Depende del Call of Duty A mi en su momento Me gustó Call of Duty Pero Pero bueno Ayuda para matar Pero ya digo Cada vez me gusta Cada vez me gusta más Jugar a Battlefield Y Madre mía chaval Lo que no entiendo Es como se está metiendo Ese BTR por ahí O sea El lado Perdón Yo creo que antes No podías meterte por ahí Con ese pedazo Bicho Yo creo que Vamos a dejarlo ya por aquí Sé que el vídeo No está siendo muy espectacular Ya digo que hace un montón De tiempo que no juego En este juego Con este mando En esta consola O sea Hace un montón Que no juego en Play Y Y bueno Este hombre va a pagar Vamos a hacer una última Pasada con el Lab Y Vamos a terminar el vídeo A lo grande ¿Dónde estás? Compañero Adiós Colega Creo que está muerto No sé cómo lo ve Bueno Pues vamos a hacer una pasada Por aquí Con el Lab Espero no guardarme ninguna mina Antes de acabar Pero bueno Nunca se sale La Navidad La Navidad puede llegar Antes del tiempo Vamos a ver Cómo no Bueno Así que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Esta misma tarde Con el clip ese Que voy a subir Y mañana Con la serie Que no sé cuál voy a empezar Así que Espero que tengáis un buen día Y hasta la próxima Adiós